Si vos me ganás, hermano, sería un cuento de hadas No te importan rimas en la tarima, riñas van a salir más que improvisada Porque esta gordita ya está calzada Es mi cumpleaños y por chene torta no me cae nada Tengo rimas a capela, este gordito a la torta me parece que se comió hasta la vela Porque tengo rap, soy freestyler Sopla la vela, se quedó sin aire O sea que sería lo mismo, estoy pelotudiando No importa amigo, te castigo, siempre improvisando Porque en el rap siempre te doy careta Interpreta, encima me hiciste la receta Me hiciste un favor, la torta salió muy bien pero te la papiaste entera Vamos a mirar rimas, puede ser que se te levaste el tema Puede ser hermanito con esto, acá yo te estrogulo Vengo con la rima y a vos te hago un nudo Me parece que de nuevo te estrangulo Yo la apague no, me quedé sin aire y vos con el culo Porque la vela era muy grande, según vos Vengo con la rima y acá te clavo la hoz ¿Vos sabes qué? No me vas a ganar aunque yo acá rapé sin vos Pero no, no va a pasar más Lo que pasa que como dijeron me enfrenté contra un gran tucán O un compañero del underdán O el hermanito del Antoine Pero va, la fila es a tu pedra Vengo así hermanito, me parece contra el caso de la ramera Pero a tu casa dijo el Looney ¡Aplausos! 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 ¡Una vueltita! ¡Aplausos! 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 Vengo a acotar Y a este aca sacar Lo que pasa que hay nede que va a salvar O te voy a pagar Y el putre a mí o el analista, podés saludar Y ahora sí, el acote, vos sabés que vengo, te gano en un trote O que digas que no, que no corro, que no te gozo Pero acá vos sos el que pide socorro O que te ahogo en el río, de tu cara y de vos me río Porque sos feo hermanito, pero acá con el puto que te compito y derrito Todas tus prosas, lo que pasa que te ve mi verga y dice que es hermosa Y te pones gonosa, de mucha verga y dice quiero esa cosa El chico es mejor, vengo así con lágrimas y te mato en promesación Gironado hermano, puede ser, te mando para el restrete Vos gordito recibido también haces muchos petes Hermosa, repito, te mando para el restrete Tú pasas como los perros, en un año cumplen siete Te la aclamo de una bruna, vamos a tirar rimas Que van a salir más que oportunas Porque el chico Aram siempre está niquido Con la O corta la milanesa de un kilo Vamos a decir, siempre en el barrocho Vamos a rapear hermano en todo un embrollo Porque Aram siempre desperta En la situación de madre perderá para la economía No para tu cuerpo Siempre hay improvisar, el cover, Anderran Alguien más que fanear Siempre potente Seguí faneando por Youtube y decir las cosas Que tienen que ser de frente Siempre con respuesta Rima, tarima, puede ser siempre está en cesta Entonces te gano, te choca todo el ser Igual hermanito, una masa, una petita Un aplauso, hija ¡Hasta más, Tiroco! ¡Pasa Storm! Nada, nada, está fatal No, 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 no